A 100 años de su fundación, por una YPF 100% estatal. Este 3 de junio se cumple un centenario de la creación de YPF. En esos momentos el petróleo estaba en manos de empresas extranjeras y la nación dependía absolutamente de ellas. El gobierno de Erigoyen, por impulso del general Mosconi, decidió crear la primera empresa del petróleo estatal del mundo. YPF se constituyó en una empresa clave para el proceso de industrialización del país, controlando un recurso estratégico no renovable según las necesidades de la nación. La privatización en los 90 y su proceso de vaciamiento la llevó al borde de la quiebra con consecuencias sociales y económicas gravísimas. Sobre explotación de pozos reduciendo reservas, incremento desmedido de las exportaciones, despidos y desocupación y mucho más. La recuperación del 51% de las acciones de YPF en el 2012 fue un paso adelante posibilitando al Estado volver a intervenir en la política hidrocarburífera. Sin embargo, esta medida fue parcial. El 49% de la empresa sigue en manos extranjeras. YPF controla la mitad del petróleo nacional y menos de un tercio del gas. Durante el gobierno de Macri volvió a crecer la deuda de YPF y la desinversión. YPF directamente pasó a ser manejada por los sedos de las compañías extranjeras. Crecieron los subsidios a las petroleras privadas que pagamos todos los argentinos y las argentinas. El gobernador Suárez, con Mendoza Activa, reintegra el 40% de las inversiones y redujo las regalías provinciales del 12% al 6%. La pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania volvieron a demostrar el impacto en los hidrocarburos. Mientras continúa subiendo el precio de los combustibles, crece la ganancia del puñado de monopolios que controla lo fundamental del petróleo y el gas. Es fundamental avanzar en una YPF 100% estatal y federal, que maneje la totalidad de los hidrocarburos y sea controlada por trabajadores, técnicos y usuarios. Una empresa que defina condiciones de producción, volúmenes y precios de los mismos, regulando su comercialización según las necesidades del pueblo y la patria. Una YPF que elimine las concesiones privadas y los subsidios a las grandes corporaciones y avance en un proceso de industrialización con participación de las pymes y universidades. Una empresa que busque el autoabastecimiento y la diversificación de la matriz energética, desarrollando energías limpias y alternativas. Una YPF que termine con la terciarización y precarización laboral y garantice condiciones y salarios acordes a esta actividad. Más que nunca, es necesario un gran movimiento patriótico que se proponga recuperar plenamente YPF, ya que, como diríamos Connie, entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera. Por una YPF 100% estatal.